Él ya está empezando a jugar Cómo está el perro lindo de la casa Cómo está mi bella Se ríe un poquito Yo se ríe A ver Pero no Sin temor, sin temor Que el mamá no te va a hacer nada Dale pues Echa un huequito ahí Ey, qué bello que soy Realmente no es bello Pero pobrecito Es que está tan desbaratadito Papi, ven Ven Eso, qué lindo A ver Muegue un poquito mamá Juegue Caramba Cómo es posible esa vaina Ok Dígale chau a las cámaras Bye Bye, bye